Hola amigos, a continuación del video encontramos el río, es río, no es un río así, encontramos varias áreas, más adelante pues ya encontramos, es como una presa donde purifican las aguas para que los ríos estén limpios, alrededor es que todo como todo río, pero es de, venimos con su coquilla, y ya se han hecho la protesta, los crímpones, las hamacas, las mesas, sus cosas, saben que la temperatura está a mediodía, a tarde o una, tal vez de la tarde, quiero ver, si, la una de la tarde, y es caliente, pero en realidad no es gente caliente, si, si te quitas todo, es calientísimo, pero el agua está a una temperatura heladísima, helada, helada, porque son aguas naturales que corren, no ríos naturales, pues vamos a ir yendo ahí para allá, a ver que encontramos, porque hay de todo, aquí hasta vendedores vienen a vender hamacas, señores, así que hemos pasado, trayéndole lo que es California, lo que van a hacer, porque hay familias, pues que no pueden llevar a ser niños a otros lugares acá, entonces se vienen a disfrutar allá, y en su perrito ahí, tan lindo, tan bebé, ahí, aquí esta área, es una bachita para que se vea, ahí están cantando un dormido, un gritaría, miren qué bonito, es una área pública, donde sí pueden venir a los ríos, ponen sus mesas, su área de picnic, hay hamacas, hay riachuelos, miren este chulado, este chulado que está aquí, es un riachuelo, veamos, una quebradita, te paro, no, es una quebradita, y así hay muchas, miren, están claritas, están heladas, heladísimas, heladísimas, vean, aquí pueden venir los niños que están aquí adentro, y, y, son como pequeñas pools, piscinas chiquitas de, 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 de piedra, y todo eso que vas a llevar, así hay muchas, pero claritas, cuentas bien, bien, naturales, son fuentes naturales, aquí se puede pasar, pero miren, como pierdo el balance, me voy a matar aquí, pero me voy a caer, mejor no me arriesgo, jajaja, voy a pasar este riachuelo, no es que no me quieran mojar, ya me ando mojando, el problema es que no me quieren empapar los zapatos, ok, vamos, no le temo el agua ni nada, no es que, vamos a ir al carro, vamos a necesitar los juguetes, todo enroja todo esto, pero miren que bonito, aquí tenemos las montañas, y la gente que quiere subir a esas áreas, pues hay personas que los andan llevando, en lugares, si usted ve las montañas, pero hay áreas, áreas que si se pueden caminar, y miren, hemos encontrado un lado de ambiente aquí, en el ambiente, o no? si no te gusta, porque hay para otro lado, pasa rápido, porque hay música, que si no. para donde. hay que hacer bulla, para que no lo tomen la de la roca. aquí la gente, trae sus músicas, de todas formas. pasa, pasa, pasa que bonito allá vienen otros villachuelos que pasa, para allá o para allá? ahí ves vamos viendo y vamos a ver si podemos pasar un poquito más allá listo, para allá me pongo un chico aquí vamos a ir como monos si me vean que me mato pues después ahí voy a estar con los cuidado arriba ahí vamos para arriba ahí viene bueno regresamos yo creo que aquí vamos a llegar porque aquí es otra arena miren este palo que alarga vamos a irnos porque miren entre más uno va subiendo es más como romanticote hay parejas hay para allá que vienen al área de los ríos y como ya están acostaditos y no queremos perturbar porque entre más la gente se va más arriba porque quieren tener su privacidad y nosotros pues ya sabemos no queremos tener problemas es que nos vamos a ir bajando para el otro lado allá de que lado nos vamos a ir para que nos vean si vamos a cruzar quisiera no subir más para arriba pero hay que andar muy muy a la orilla y si hay más, hay más sigue sigue porque es un río pero no cuidado ahí vamos a pasar aquí métete si, ya me dejamos más me voy a pasar el río esta es ladísima esta agua si quieres pasarte para pero igual te dejamos más ahí vamos vámonos esta rica el agua esta buena el agua esta bien bonito ya aquí pues nos toca porque ya están más hondos aquí he de venir en chancleta pero a la vez no se puede andar esa onda el para abajo porque tenemos que salir a la orilla del río del bosque hay plantas, hay espinas y mejor así no importa así que ahí vamos 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 como llega el hotel lo del bosque que riqueza la noche ya cuando te metes el agua helada ya la piel se te hace hace excelente pues señoras aquí igual la gente corta y paladera entonces me llamo aquí aquí en ese lado yo quería ver ahí porque está bajando otra carcada pero hasta entre palos ahí arriba donde ves está bajando otra carcada oí si la oyes no puedo subir ahí como que no ayuda al camino anda a ver tú yo no me da miedo ni miedo a ver un animal ahí está bajando la carcada arriba de ese palo cuidado amor que aquí hay animales aquí hay información aquí hay animales aquí hay animales y ahí hay animales que rama que rama c'estis ahí te puedo pasar si 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 voy a ir corriendo todos estas son subidas y entradas idrán jajajaj ay que río y está la cacada aquí en medio que bonito allá va la cascada ay señor que bonito pero saben que es la cascada que va para abajo wow miren miren ese árbol hay dos árboles caídos dos altos que bonito son dos árboles y de ahí debajo de los árboles cae la cascada, enfócate eso está bien chulo oh madre qué lindo el chorro wow miren me voy a meter hasta aquí qué bonito está aquí señores miren miren está helada venga está rica el agua miren qué bonita y eso es natural ¿verdad? sí está bien de aquí wow miren aquí no hay sol está riquísimo después de ir a bañar aquí voy a traer su y allá mismo vamos a dar donde el hombre es el hombre pero te dije que hay unos paréntesis no hay no están ahí aquí ven son de los hombres con tomando y todo no sé bueno vamos a ir con nosotros pues ya le enseñamos así hay muchas cascadas saliendo de dentro de los árboles está lindo está bonito ay Ariel nosotros hablamos de aquí nosotros hablamos de aventureras descubriendo a nosotros porque ya está descubierto no somos nosotros los que lo descubrimos sino que ya existe pero no habíamos tenido la oportunidad de venir a hasta acá así es que miren ahí lo vamos llevando hay perros hay todo aquí vamos a ir saliendo de esta área hay culebra otra pero no quieren gastarme en eso no hay no porque miren es de la tarde y hay culebras uy no me muero ando lo más que pueda y aquí sí porque como es caliente sale hasta aquí a la orilla no porque miren hay que ir a la gente lo huya de los perros no le gusta esta cascada la que viene de allá sí es de mi alche no la lleva para los perros vamos allá ahí está el perrito este perro está bravo allá vamos allá sí creo que pasaba la orilla no aquí creo que pasaba la orilla viene pero es delgadita es chiquita es chiquita va bien lenta aquí nace toma riechuelo aquí nace mira allá va lenta lo que viene bajando de esta viene lenta todo esto es agua nace el señor que baja de aquí el bosque de la montaña de las montañas de las piedras o sea que ella va por todos lados el problema es que son los ríos entonces son ríos no aptos para tomar agua ahí viene un águila allá va allá va uff no la agarras no la agarraste porque no vamos a ir por este río pero si ya no hay pasada para allá allá vamos a ir allá aquí para salir de aquí ok ahí nos subimos sí vamos a pasar otra vez acá para salir allá de que mire aquí va el otro el terreno de allá mire que rico está acá mire rico vamos a sentar un ratito para que el terreno ya no vamos y querés despídelo aquí aquí ahí ya está allá para abajo siéntate sí aquí me voy a sentar está bien en el lado el lugar más perfecto que un río cuántos tenemos 14 pues aquí saludes y bendiciones a todos mis suscriptores aquí gozando en esto es tan rico vieras que fresco está como estamos en el bosque y al otro lado el río viviendo esta experiencia bonita porque son ríos naturales cristalinos bajadas de las montañas y como todos los ríos que flotamos en los países de nosotros así que saludos a todos a Monchito a los canales del Salvador por supuesto a Tano 503 del Campo a Rodrigo a Rodrigo a Rodrigo y a otros más verdad pero bendiciones a todos mis suscriptores y compañeros que nos estamos viendo este y chateando ahí a señora Minta López así es que bendiciones desde aquí de California hasta Puerto Rico a Topio viajero y a Sunita y a los nuevos canales a Wendy y al Chele a Guau super a todos los suscriptores ahí que nos están apoyando y dándoles a Tony a nuestros canales mecánico y aventura y a Tony gracias por siempre estar ahí no sabemos cómo está que Dios te bendiga que vaya recuperando este occidente Manuel te mandó saludos ahí pero bueno ya sabemos por tanto que ahí te vas yendo y ahora vamos a tener la oportunidad bendiciones a Mecánica Aventuras a Tony Figueroa de Mecánica y Aventuras que Dios te bendiga así que a todos vayan al Salvador a mi mamá miren mamá donde ando Chela Sánchez toda la familia Sánchez Lady Mary Sánchez y a todos nuestros suscriptores y amigos aquí compartiendo con Lina Lemus aquí los voy dejando en este canal bendiciones y saludos que Dios los bendiga cuídense bye bye